¡Suscríbete al canal! Uno de los rincones más cacofónicos del panorama futbolístico No hay coro que pueda superar los voltios ni los decibelios que emanan de este recinto Y esta es la alineación de hoy Número 8, Pablo Barrera ¡Suscríbete al canal! Así que comenzamos una vez Querétaro frente a Juárez Eso fue sin duda deficiente Pablo Barrera Debes jugar más rápido en transiciones como esta Buena defensa, le cerraron la puerta en las narices al rival Villalpando Aitor García Aitor García manda el centro Un despeje digamos decente Tienen mucho espacio, hay peligro de gol Salcedo Juárez Se encontró con un callejón sin salida Escamilla Balón para Venegas Federico Lertora Balón para Escamilla Buena distribución de la pelota Rodríguez Lertora Sirve un buen paso ¡Disparo! ¡Gol! ¡Así se juega señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! ¡No! Se levantó la bandera Así que no hay gol Estoy seguro que habrá muchos que no estén de acuerdo Pero la decisión fue correcta Aunque la realidad es que se tardó en tomarla Decepción y alivio en los equipos Nada que hacer Escamilla Apenas ha comenzado el partido Y ya empiezan a pelearse por el balón Los dos equipos están calmos Tranquilos Jugando la carrera larga Se están evaluando ¡Qué jugador! Demuestra tener demasiado vigor Aitor García Aitor García Manda el centro ¡Qué bien la detectada! Federico Lertora Lo recuperó casi de inmediato Continuamos sin gol Esto está 0 a 0 ¡Ojo con esta! ¡La pelota milagrosamente no entró! Villalpando Villalpando Suele pegarle bien desde ahí Pero esta vez no le salió Rodríguez Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad ¡Encontró una forma! Y va para adelante Deben aprovechar al máximo este robo de balón Rodríguez ¡Pablo Barrera! ¡Campillo! ¡Campillo! ¡Barrera! ¡Benedetto! Villalpando Y lo sacan de su centro De su centro de gravedad A la fuerza ¡Benedetto! Arremete y le saca el balón 15 minutos para que termine la primera mitad ¡Campillo! Salen de contragolpe ¡El zapatazo! ¡Qué día tiene el guardameta! ¡Está parando todo! ¡Qué increíble reacción para despejar ese balón! ¡Con qué calidad! ¡Qué calidad! Un gol en este momento sería un gran estímulo Justo antes de ir al descanso Rodríguez Envío profundo a la carrera Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Querétaro Pudo haberlo hecho peor tomando en cuenta las... ¡Foul! Así es, el árbitro la ha concedido correctamente Cinco minutos para que acabe la primera mitad Parece una jugada de peligro Un pase bastante impreciso ¡Atención que está en zona peligrosa! Federico Lertora Y ahora cambia de lado Sí, justo lo que estaban buscando García Balón para Villalpando ¡Dispara el arco! ¡Dispara el arco! Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego, señor García Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones Pero creo que todos estamos de acuerdo En que ha sido un partido de alto nivel Sobre todo en el aspecto defensivo Ya que ambos equipos salieron indemnes de un encuentro muy cerrado Cero a cero al descanso Cuárez elevó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta mitad Si bien le puede caer mal el no haber logrado abrirse paso Es un hecho que llegarán más oportunidades Siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo A pesar del cero a cero Me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos Con muchas más altas que bajas Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este cero a cero Se reanudan las acciones Cuárez juega bien con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador, convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia El juez de línea no levantó la bandera Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad Benedetto Pablo Barrera Al final terminaron acorralados, ni a dónde ir Villalpando ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Ha transcurrido la mayor parte del encuentro Pero seguimos con hambre de gol Esto sigue cero a cero Fue muy afortunada en salir vivito y coleando Vaya barrera salvadora Señor Martinoli No es lo mejor cuando llevas todas las de perder El tipo tomó una decisión Corrió un riesgo Y lo hizo bien Aitor García Aitor García Eso es estar alerta Aún tenemos un cero a cero y mucho en juego en este encuentro Manzanares Y la juega a la derecha Si yo fuera el delantero ya estaría enojado con la situación No llega nada La calidad tiene que mejorar y mucho Metió el disporo ¡Gol! Espectacular Señoras y señores Impresionante notación Una vez que retomaron la posesión Fueron decididos Rápidos Y verticales Esto es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra El partido está a 1-0 Pierden 1-0 Pero todavía resta tiempo para marcar goles Y seguramente dar vuelta al marcado Muy entendible que quieran defender su ventaja Pero es demasiado pronto para que empiecen a jugar así Y la tiene y se abre un espacio ¡Atención con esta! ¡Dispara! ¡Qué golpe tan artero acaba de darle! Un disparo envenenado Incluso con mucha violencia Pero le faltó dirección ¡Qué desperdicio! A ver si la puede controlar ¡Campillo! Lo presiona con insistencia No lo deja en paz Servicio largo a la izquierda Convendría ser más rápidos Al ir hacia adelante Desde ahí pueden vestir García Hace parecer que todo es muy fácil Muy buena decisión por parte de Querétaro Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de combate No Lo tienen que hacer de esta forma ¡Prueba el impacto! Ahí está el arquero Lo intuyó bien ¿No? Y ya la recuperaron Ya recorrimos media hora De la segunda mitad Así que el único gol del partido ¡Pilla al fondo! ¡Golazo tremendo! ¡Qué gol! Han dado un paso gigante Para ganar el encuentro Es impresionante ¡Qué curva tomó la pelota! Estos tiros son una pesadilla Para los pobres porteros La pelota se mueve para cualquier parte Y hace imposible predecir Mira dónde va a terminar Querétaro Realiza su primera sustitución de jugadores No puede evitar pensar Que los cambios se necesitan hacer mucho más rápido Quizá buscaba la respuesta de sus jugadores Pero se vio forzado Al cambio Al no encontrarla El encuentro está Dos a cero Creo que es la justa recompensa Su actitud Han jugado con valentía Decididos a conseguir la victoria En lo que a mí respecta Lo han hecho de manera extraordinaria Mendoza Manzanares ¡Ojo que puede disparar! ¡No! El banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar Y ahí viene otro cambio más Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Número 7 Recibe el balón ¡Atención! ¡Se abre camino! Juárez Ya puede estar más tranquilo Ninguno se achicó en el uno contra uno Y el defensor terminó ganándole el duelo Al final Nunca encontró espacio suficiente Para realizar el disparo a portería ¡Cuidado que esta es muy buena! Medina ¡Benedetto! Oportunidad de contraataque Está cambiando de velocidad Parecía una buena carrera Pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival Linda pelota que bien lo vio Querétaro Tiene la oportunidad de contraatacar Maniobra hacia la izquierda Encontró una forma Pase filtrado ¡Está fierrazo descomunal! ¡Se apresura para alejar el balón! Escamilla Lertora ¡Rodríguez! ¡Qué buena intercepción! Abella ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! Juárez Refleja un trabajo bien hecho Superior respecto a táctica Forma física y mentalidad Un partido sin mayores contratiempos Que deja a todos felices Al menos en el equipo